Hola, hola, buenas noches. Es la primera vez que realizo un video de estas dimensiones, pero la calidad de esta tarjeta lamentablemente no va acorde a la cantidad de gente que la tiene. A mi parecer y a mi uso, esta tarjeta debe existir para siempre y les diré casi todos los beneficios de esta tarjeta. Les daré una antesala de la mayor importancia de esta tarjeta, que es el percibir dinero de tu tarjeta de crédito y obtener los beneficios de esta, ya que tu tarjeta de crédito considerará la recarga de máximo como una compra y esa es la más importante, pero voy a pasar a detallar los tres beneficios. Beneficio 1. Debes recargar tu tarjeta máximo con tus tarjetas de crédito con beneficios. Es fundamental. Por ejemplo, una BBVA puntos, como es mi caso, una Interbank Millas, una BCP Millas, una RapidBank Cashback, etc. Y te recomiendo hacer las recargas máximas, que es de 999 soles. ¿Por qué? Recuerden que por recarga les cobrarán un sol. Y recuerden que las cláusulas actuales de máximo es de 1.000 soles por recarga como máximo y de 8.000 soles mensuales o 8.000 soles diarios como límite. Les recomiendo recargar después de unos días, quizás 4 días. Eso porque si bien pueden recargar hasta 8.000 soles diarios, el banco te va a llamar por seguridad. Va a decir, oye, estás haciendo operaciones un poco raras. ¿Por qué estás haciendo tantos movimientos? Van a pensar que les han robado. Por eso yo les recomiendo los de los 4 días. Y de ahí uno va a estar respondiendo todo avergonzado. No te expongas tampoco. Obviamente este dinero tendrán que pagarlo, pero como les corresponde pagar, pues no como cualquier deuda. Pero mientras tengas los aproximadamente 8.000 soles, pues puedes usarlos para tu negocio, depositarlo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, una GNV, por ejemplo, o para cualquier urgencia en realidad. Ustedes decían, recuerden que tienen hasta 54 días para pagarlo después de la fecha de corte. Imagino que ya lo saben. Y eso no es todo. Recuerden que el banco considerará estas recargas como una compra, como les dije al inicio. Por lo que ustedes serán beneficiarios de los beneficios valga la redundancia de la tarjeta. Si son viajeros, pues les recomiendo usar una tarjeta de millas. Y nada, pues háganlo cada 4 días. Porque, bueno, hagan las divisiones, ¿no? 8.000 soles sería una recarga de 1.000 soles cada 4 días, ¿no? Entonces, por 8 sería 32 días, ¿no? Entonces, es por ello que yo les digo cada 4 días. El segundo beneficio es el cashback. Claro, sin una tarjeta cashback, pues esta debería ser el primer beneficio, ¿verdad? Pero bueno, sea como fuere, el cashback obtenido por la compra realizada, tanto física como virtualmente, es de 0.5%. Es decir, vas a dividir entre 200 a la compra que vayas a realizar para que sepas el cashback que obtendrás. No hay mucha ciencia en esto. Es una excelente tarjeta para que te acompañen cualquier tipo de compra. En lo personal, solo la uso en compras digitales. Y en realidad, todas mis compras son virtuales. Salvo las bodegas, ¿no? Cabe destacar que Máximo constantemente trae ofertas. Y, por ejemplo, en el mes de octubre y de ahora, de 2021, están dando 5% de cashback en Uber, en él, en todos los pagos de electricidad. Y el tercer beneficio. El tercer beneficio es el que me parece más interesante y menos explotado, a mi parecer. Es el tema de referidos. Verán que todo el video hubo un código acá arribita. No sé si está acá o acá. Pero hubo un código de referidos en la skin del video. Ese código les permitirá ganarse 5 soles. Recuerdo que cuando me gané mis 5 soles, pues lo sé para una recarga movilizar. Ahora bien, no solo son 5 soles de las compras que ustedes van a hagan. Yo también obtendré un cashback. ¿Cómo así? Específicamente obtendré 0.2% y no hay límite de cashback. Es decir, si 100 personas aplican al beneficio número 1 y están con mi código, o sea que sería la locura el cashback obtenido. Y no solo es eso. Que si, por ejemplo, Miguel se une con mi código, ¿no? Yo voy a ganar un 0.2% de él. Pero pongamos que Miguel afilia a su hermano. Yo voy a obtener de su hermano el 0.1% del consumo que haga. Es un beneficio con mucho potencial. Aunque recuerden que este cashback de referidos se entrega el primer día del mes. O sea, no es que ellos recarguen y al instante te van a dar tu cashback. No. En el caso de referidos te lo van a dar el primer día del mes. Y dependerá si todos hemos recargado en el mes. Vamos, que tienes que usar la tarjeta, ¿no? O sea, con los beneficios, el primer y segundo beneficio que te ha dado, que no recargue. Y ya, pues no, no, no espere. No sea subnormal. Y no, no, evites usar esta tarjeta. No, no, no. Tienes que usarla. Por cierto, si se percatan los tres beneficios que les he dado, como que tienen una libertad entre ellos mismos. Es decir, pueden aprovechar uno, dos, o los tres beneficios. Ya depende de cada uno. Y por cierto, el ejemplo del cashback de referidos funciona con todos. Basta que compartan su código y listo. O sea, no tienen que usar necesariamente el mío. Pero bueno, vamos que yo les agradecería mucho si usan el mío. Todos los beneficios que yo les he mencionado son absolutamente legales y están dentro de lo normado por máximo. Pueden leerlos, los límites dentro de la app por si les interesa. Aunque yo sí les recomiendo que lo lean para que sepan de qué trata, ¿no? No se lance, no sean lanzados. Algunas dudas que me hacen llegar, si es seguro, claro que sí, porque laboran junto a Mastercard y ya han tenido que pasar distintos tipos de filtros y normas. No es que a uno se le dé por sacar su tarjeta de débito Mastercard y te dicen, ya, este, toma, empresa X, te doy tu tarjeta de débito. No, no, o sea, hay bastantes filtros. Ahora bien, otra manera de sacar partido de esa tarjeta máximo, pero hay más, ¿no? Hay más maneras, pero no se las voy a mencionar ya que entra en otro ámbito medio picantoso y hasta cercano a lo ilegal. Por lo que los tres beneficios que yo les he mencionado son los legales, o sea, no se expongan. Es la vía legal y, bueno. Como les decía al inicio, esta tarjeta es única y no de la empresa, sino es única, inigualable y permite recargas desde tarjetas de crédito. O sea, ninguna tarjeta prepago de débito te va a permitir ello, ninguna. Por eso me he tomado la molestia de hacer este video, pues en lo personal le veo mucho potencial, un potencial increíble. Disculpen si este video se hizo largo, pero es la primera vez que hago un video así y estoy seguro que voy a repetir este video porque no hay imágenes, no hay tanto, ¿no? No es solamente texto lo que les estoy diciendo, ¿no? Lectura. Y, bueno, desde ya les agradezco. Y, bueno, cualquier duda me preguntan y ya. Pueden dejar sus códigos para que nos ayudemos entre todos, ¿no? Cuídense mucho, gracias. Ah, y no se olviden de registrarse con mi código, se harían una. Muchas gracias, muchas gracias.